¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Mira cómo, cómo corren! ¡Miren todos cómo van como serpientes! ¡Oh, my God! ¡Oh, jadeos que tenemos a nuestro ganador! ¡Bienvenidos nuevamente a Bobicraft! ¡Quiero saludar a Dark por enviar esos beats! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Dios mío, cómo, cómo corren! ¡Miren todos cómo van como serpientes! ¡Oh, my God! Ok, aquí hay una persona en parkour. ¡Chari, corre! Tienes que pasarte el parkour. ¿Será que llega el parkour este brother? ¡Están pasando por la lava! ¡Tienen un parkour de lava! ¡Vamos! ¡Se va a caer! ¡Alguien se tiene que caer! ¡Alguien se tiene que caer! ¡Dios mío! ¡Miren todo eso! ¡Miren este parkour de Barrier Blocks! Yo creo que será uno de los retos más loquísimos. ¡Seguimos observando! ¡Vamos a ponernos en cada modo de espectador! Aquí hay un laberinto donde no se puede ver nada. Es de los más complicados de todos. Entonces, tengan mucho cuidado al llegar a este laberinto a oscuras. ¡Hola, perro! ¡A tope con esos 100 beats! ¡Suscríbete o los mato! ¡Muy bien! ¡Ya escuchaste! Están siendo amenazados. Tienen que suscribirse al canal de YouTube para llegar al millón. Están intentando llegar. Están intentando llegar, pero no saben por dónde. Vale, vale, amigos. Es muy complicado, ¿eh? Pero ojo en esta parte. Ojo con esta parte. Porque están todos por aquí, pero nadie ha llegado por acá. ¡Ojo que hay un parkour abajo! ¡Esta persona! ¡Esta persona tiene 10.000 de IQ! ¡Hay una persona que se está pasando el parkour por abajo! Amigos, tienen que llegar. Tienen que llegar a este parkour por abajo. Miren dónde está. Locos, no se arriesguen. Locos, no se arriesguen. Miren cómo pueden llegar acá. ¡Dios! Está súper escondido este bloque. ¡Ojo, ojo que llega! ¡Vamos! El pato llega. ¡El pato! ¡No, se murió! ¡Ojo que ya llegaron las personitas aquí abajo! Y miren, también hay una posibilidad de llegar a este slime block de aquí. Dios mío, la gente sigue por aquí. Están observando el parkour por abajo, ¿eh? Ya descubrieron el secreto. Ok, vamos a ver dónde van. De momento creo que todavía no se lo han pasado, ¿eh? O sea, es sumamente complicado. Apégate a la esquina. Es que pueden subir. ¡Eso! ¡Mira cómo subió! ¡Lol! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso cómo subió? ¡Hombre, hombre! Mira, 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 mira. Eso, eso. Han llegado a la zona donde no se ve nada. Ok, están saliendo, están saliendo. ¡Tenemos el Pac-Man, el Pac-Man navideño, el Pac-Man! Venga, Pac-Man, tienes que pasarte el juego. Está en la zona marina. Puede, puede morir, ¿eh? Tenemos aquí un conduit. Ok, vamos a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ojo que el Pac-Man, ojo que el Pac-Man llega. A ver, ojo, ojo que están llegando. Aquí está, está Ricardo. Ricardo está llegando por... Ok, mira, 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 pero bueno, qué grande, ¿no? Mira, mira, mira el Ricardo cómo va llegando. Mira, 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 mira. ¡Uy, se está encontrando con Jennifer! Venga, venga, salgan del parkour. Ahí están. Han llegado a la monstruosidad de las cobwebs. Dios mío, es asqueroso, es asqueroso. ¡Dios, está horrible! Ok, sí están llegando muchos. Ya tenemos a mucha gente. Mira, los todos están como moscas. Venga el Pac-Man, venga, ahí hay mucha gente, eh, Ricardo. Pero bueno, vamos a ver quiénes están por acá. A ver, a ver, aquí sigue la gente, sigue la gente intentando pasarse el parkour del inicio. ¿Qué me estás contando? Ok, vamos a ver cómo van, vamos a ver cómo van. Aquí hay uno. Hola, Shory, están en la miel. Es súper troll, la miel, mira cómo va, súper lento. Ojo, a ver, yo si fuera a ustedes iría por la miel. Es más rápida, ¿no? La Solsan es mucho más lenta, creo. No sé ustedes, pero yo iría por la miel. ¡No, que hay una persona aquí! ¿Pero quién es? ¿Quién es el saco de papas? ¿Pero cómo llegó el saco de papas acá? No sé, ahí está el saco de papas. ¡Ah, pero ya había llegado! ¿Cómo Katia llegó? ¿En qué momento llegó Katia? ¿Qué? ¡Hostia, Katia, todo good! ¿Y te imaginas que haya volado? Dios mío, no sé cómo ya habrán llegado. No sé cómo habrán llegado, pero... ¿What the hell? Pero la gente, ¿cómo va? ¿Cómo van a Solsan? Ella hizo trampa. Yo estoy en los bloques invisibles y nunca la vi pasar enfrente mío. ¿Están diciendo, saco de papas, que nunca viste a Katia llegar? Buenas, Aida Manz. Guapo. ¿Estamos siendo infiltrados por hackers? Pero mientras tanto, vamos a ver cómo van aquí. La gente está llegando. Miren cómo van corriendo. Miren cómo van corriendo. Ellos e íbamos primeros. Nunca la vimos pasar. ¡Taco de papas! Estaban primero, pero nunca vieron pasar a Katia. ¿Qué estará pasando con Katia? ¿Acaso alguien intenta hackear mi evento de 200 jugadores? ¡Ojo la gente en el laberinto de Barrier Blocks! ¡Que es imposible! ¿Tendremos que sacar mi paro golpeador de parejas felices? Esto se ha puesto muy turbio, ¿eh? Tendremos que todos los que habían llegado, pues tendremos que regresarlos porque estuvo muy sospechoso. Pero tal vez sí estamos enfrente del ganador, ¿eh? Pero, Miguel, ¿cómo has llegado aquí, Miguel? Miguel, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo ya han llegado aquí? Usan la cabeza de tu skin para subirse a los muros. ¡Ojo! ¿Se han subido a los muros con la cabeza de mi skin? Van Katia. ¡No! ¡Ah, Diego, no! ¡Pero ojo! ¡Ojo que este sí es legal! Este sí estuvo en el laberinto. ¡Ojo, ojo! ¡Felicidades a Krixx que acaba de ganar este evento! ¡Pero ojo! ¡No se va a quedar aquí! Vamos a hacer algo mucho más chulo. Hay que dejar que lleguen 10 personas, Nacer, y ellos se tendrán que volver a enfrentar. Mientras, chicos, tienen que apresurarse porque ya están llegando. ¡Ojo, ojo! Pero bueno, la gente aquí, ¿cómo se avienta? ¿La gente cómo se avienta aquí para llegar a la lava y llegar a la zona secreta? ¿Quién está llegando? ¡Sólo Krixx ha llegado! ¡Sólo Krixx ha llegado! ¡En serio! Recuerden suscribirse a Bobicraft y dejarle su like. O si no, Comandiu, cancelar a el show de Comandiu. ¡Oh, no, Comandiu! ¡Hola, soy el Comandiu! ¡Y justo activan a Comandiu! Mira cómo van llegando la gente. A ver, a ver, se los vamos a poner más fácil. Se los vamos a poner más fácil a todos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Un pequeño atajo! ¡Un pequeño atajo! ¡Un pequeño atajo! Tendrán que pasar por acá. Tendrán que pasar por aquí. Eso es, eso es. Queremos a 10 personas. Queremos a 10 personas que batallen en la final. Miren cómo van... Pero bueno, ¿cómo se avientan todos? Están loquísimos. ¿Por qué están tan locos? Dios, pero es que se amontonan. Se amontonan. Se amonton... ¡Míralos cómo se avientan! ¡Es que tranquilos! ¡Baila tu cuerpo, alegría, Macarena! A ver, ¿cómo va aquí la gente? Aquí se lo está pasando, ¿no? Tú pasas por aquí. Ese es sencillo. Mira, este parkour, mira qué sencillito. ¡Ah! Ok, no, no era tan sencillo. Y a ver, a ver qué... ¡Dios! Ya hay mucha gente en la zona final, ¿eh? Ahí, pero muchísima gente en la zona final. Pero bueno, ¿cómo lo han hecho? ¡Ojo! ¡Ojo que tenemos aquí ganadores! ¡Ojo que tenemos ganadores! ¡Venga, Krix! ¡Tenemos el... ¡Aquí hay otros! ¡Viene Adrián! ¡Ismael se lo ha pasado! ¡Venga! ¡Vamos con cuatro! ¡Vamos con tres! ¡Vamos con tres! Tenemos que conseguir a 10 personas. ¡Saco de papas! ¡Venga, venga, venga! ¡Pásentelo, brother! Pero mira que hay gente que sí está llegando, ¿eh? Cada vez se acercan más. ¡Mira, mira, mira cómo se acerca! ¡Ay, ay, ay, ay! Está nada, está nada. Amigo, amigo, está nada. ¡Ismael me está perreando! ¡Ismael está perreándonos! Les está perreando a todos. A ver, a ver, a ver. Tendrán que retroceder. Tienen que seguir, amigos. Tienen que buscar la salida. ¡Ojo, ojo! ¡Que llegó alguien más! ¡Ojo, que han llegado más! ¡Jujú! ¡Felicidades! Tenemos a Adrián, tenemos a Makoto y tenemos a Krillix. Tienen que llegar cinco más. ¡Saco de papas! ¿Quieres que te mate? Pobre el saco de papas está en primer lugar. Venga, saco de papas. Tienes que suicidarte, my friend. ¡Huye! ¡Vamos! ¡Se murió! Vamos a ver. Vamos a ir al inicio y vamos a ver si hay alguien que ya esté llegando. Hola, inicio. Es que la gente, mira, sigue muriendo, ¿eh? La gente muere muy fácil. Se siguen aventando la lava. Sí, se siguen lanzando la lava. Venga, venga, venga. Vamos a poner un poco de ayuda. Vamos a poner un pocadito de ayuda. A pasarse el parkour. A pasarse el parkour, amigos. ¡Quedan tres puestos! Las personas que lleguen al final, en la final, van a ganar. Así que vamos a ver qué tal. Ha llegado Santi Morax y ha llegado aquí. ¡Ojo con Master! ¡Ojo, ojo, ojo, Yoshi! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Últimos, ¿eh? Últimos que vamos a cerrar. ¡No! Se ha cerrado. Se ha cerrado, amigos. Lo han hecho genial. Bueno, vamos a dejarlo así. Y ya tenemos a nuestros queridos ganadores. Ok, listo. Estos son, estos son los finalistas. Tenemos aquí a los finalistas. ¿Quiénes son los finalistas? Tenemos a mucha gente. Así que preparados, porque vamos a iniciar esto. ¿Quién será el ganador del dinero de hoy? Esto va a ser una brutalidad. Va a haber una pelea de tiempo y de PVP. Un reto sumamente loquísimo. Vamos a empezar en 3, 2, 1. Venga, venga, ¿eh? ¡Todos, todos ahí! ¡Todos, todos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ojo, ojo, ojo! Están todos llegando. Se están haciendo un PVP. Se están golpeando. Nadie va a dejar que gane. ¡Ojo, ojo! Con Yoshi. ¡No! Se acaba de caer. Esto va a ser una brutalidad, amigos. Esto va a ser una brutalidad. Atentos, que nadie ha llegado de momento. ¡Hay una persona en el Honey Block! ¿Quién es? ¿Quién se lo está pasando? ¡Tenemos aquí a Makoto! Creo que Makoto va a ser el primer lugar. Makoto está peleando con muy duro. ¡Pero llega aquí Santimorax! Santimorax está a nada de llegar contra Makoto. Creo que será la batalla final, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Que llega otra persona. Ha llegado otra persona. ¡Ojo! Que llegan todos. Miren cómo todos van avanzando con sus armaduras de netherite para llegar. Ok, ojo, ojo que van a llegar. ¡Ahí tenemos a Santimorax! ¡Ojo! Se tendrán que pasar el Barrier Blocks a lo natural. Sin ninguna estrategia. ¡Vamos, Santimorax! ¡Ojo que Makoto va! ¡Ojo que va! ¡Hay un enfrentamiento de PvP! ¡Hay un enfrentamiento de PvP! ¡Llega otro! ¡Llega otro! ¡El otro! ¡El otro pasa! ¡El otro pasa del PvP! ¡Nadie sabe por dónde ir! ¡Ojo que Naruto! ¡Naruto! ¡Vamos, Naruto! Tenemos un otaku en el chat. ¡Qué brutalidad es esta, eh! ¿Qué clase de brutalidad es esta? Todavía no llega nadie, ¿no? Ok, está muy cerca. Ok, ok, ok. Ojo con Juan. Ojo que Juan está muy cerca. Llega otra persona. ¡Guarden! ¡Guarden, amigo! ¡Está el guarden! ¡Brother! ¡Ojo que va a llegar! ¡No! ¡Llega Makoto! ¡Ojo que ha llegado Makoto! ¡Ojo, amigos! ¡Que tenemos a nuestro ganador! ¡Que Makoto acaba de llegar! ¡Que ya tenemos a nuestro ganador! Vamos a ver quién es el segundo lugar. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo que se pueden pegar! Hasta se pueden pegar, eh. ¡Bulk! ¡Bulk ha quedado en segundo lugar! Y en tercer lugar, Adrián. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este laberinto imposible con 200 jugadores. Ha estado muy divertido. Felicidades al ganador Makoto y a todos los finalistas. Nos vemos. Recuerda que puedes seguirme en Twitch, donde hago estos eventos todos los viernes. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!